Cuando el brote de coronavirus golpeó a Argentina y el gobierno local impuso un estricto encierro, el boxeador olímpico Yamil Peralta se obvió obligado a improvisar un gimnasio en un garaje y conseguir un trabajo para no renunciar a sus sueños olímpicos. Dije, no, esto se va a terminar el mundo, se termina el mundo y yo no tengo nada para entrenar. Y bueno, fui y me compré una bolsa de cemento, acá tenía arena, agarré un par de fierro, un par de balde y me empecé a armar cosas como para que no me agarre desprevenido de todo lo que se venía. Un amigo dueño de una tienda de neumáticos también ayudó con algunas ruedas de camiones viejos y de una carretilla rota que también forma parte del equipo. Peralta, de los pesos pesados, 91 kilos, ha representado a su país en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en el Campeonato Mundial de 2013 y también en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Pero el boxeador de 29 años sueña con participar en su tercera olimpiada en Tokio, ahora prevista para el 2021, y cuando se le pregunta al respecto, tiene una sola palabra. Oro, o si no ni lo intentamos. Vamos a eso y bueno, después que pase lo que tenga que pasar, yo siempre digo, uno tiene que ir, si no ya te autoboycoteas solo, de entrada, uno tiene que ir y ir a ganar. Peralta tiene una nueva rutina diaria. Comienza a las 5 y media de la mañana con su trabajo en una empresa de gestión de residuos. Cuando termina de trabajar al atardecer, va directo a casa para entrenar en el patio trasero de su suegro hasta el anochecer. La prohibición de actividades deportivas amateur y profesionales sigue siendo parte de las medidas oficiales del país contra el brote del coronavirus. El bloqueo argentino comenzó el 20 de marzo y es considerado una de las medidas de cuarentena más largas impuestas por cualquier gobierno desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Según cifras oficiales, desde el inicio de la pandemia, Argentina tiene 185.000 casos registrados de COVID-19 y 3.441 muertes. Anne-Marie García, Associated Press.